Elecciones sobre todo, porque es un presidente no electo. Los españoles no han votado al PSOE, no tienen mayoría, están a las órdenes de los catalanes, que hacen lo que quieren, les dan lo que quieren, así que lo único que queremos es elecciones. ¿Y qué es lo que habría que hacer con los independentistas? Una votación, si quieren, que vote toda España. Que en Cataluña, hay catalanes en Sevilla, hay catalanes en Santander, y que ellos no tienen derecho, todo el mundo tiene que votarlo.